Criminales toman canal de TV y Universidad de Guayaquil, esto está muy grave, vamos a ver primero un video y la UIS y yo entramos en contexto después del video, dejen su like, suscríbanse y a tu chavo. Momentos de terror en plena transmisión en vivo, luego de que un grupo de delincuentes ingresó al medio de comunicación, TC Televisión y Gamavisión, las cámaras capturaron como los hombres encapuchados, tomaron al personal de dicho canal de televisión. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya! Durante la transmisión también se pudo escuchar detonaciones y gritos. Incluso se llegó a ver como a uno de los periodistas le colocan una dinamita en el bolsillo. Lo peor de todo es que esos delincuentes no le paran a nada, tienen la sangre súper fría. A ellos si les da la gana explotan todo eso ahí, ata con ellos mismos. Es que son personas que no tienen escrúpulos, ¿entiendes? Son personas que se dedican a eso. No, se dedican a eso, o sea, es como que crecen en ese mundo muchas y otros simplemente se acoplan y ya. Y están acostumbrados a tener ese desenvolvimiento. No tienen arrepentimiento, no tienen conciencia, no tienen nada de eso, simplemente actúan. Ellos tienen un objetivo y cumplen el objetivo. Si no es el objetivo propio, es objetivo porque tienen una orden de más arriba y así es. Señor presidente, por favor, que se vaya la policía, por favor, que se vaya la policía, por favor. Por favor, señor presidente. Pero el caos también llegó hasta la Universidad de Guayaquil, en donde otro grupo de delincuentes tomaron las instalaciones. Situación que causó que los estudiantes y profesores se encerraran en los salones para salvaguardar sus vidas. Mientras que otro grupo alcanzó a salir corriendo de la universidad. El presidente Daniel Novoa tomó la siguiente medida. He firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a esos grupos. Y es que Ecuador viene atravesando momentos críticos tras el decreto de estado de excepción en el país. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. En las últimas horas se han reportado a policías secuestrados por los mismos reos, coches bomba, disturbios en cárceles y vehículos incendiados en las ciudades de Quito y Esmeraldas. La ola de violencia llega a su pico más alto registrado en las últimas semanas. Oye, Ugi, yo me sorprendo muchísimo porque de verdad el mundo se está acabando ya. Cada país se está volviendo inseguro y la delincuencia está arropando no nada más Ecuador, sino el mundo completo, Ugi. Es increíble. Ahora, tú que te empapaste un poquito de eso, cuéntame sobre esto, por favor. Ya mira, esto se ha producido luego de que el presidente declarara el estado de excepción el lunes, porque como se originaron este tipo de incidentes o este tipo de atentados dentro de las cárceles, eran seis cárceles. Entonces, dentro de esas cárceles lo que había eran secuestros de policías y lo que terminó sucediendo fue que hubiera un fuga de los líderes de las bandas más grandes de delincuencia que hay. Tres de las cosas que explican esto es que, por ejemplo, Fito, que es uno de los delincuentes o el cabecilla de una de las bandas delincuenciales más grandes de Ecuador. Por ejemplo, ¿en qué está basado? Cuando Novoa entra al poder, el récord de Ecuador es este. En 2023 tenían un promedio de 7.878 homicidios y solamente se resolvieron 584. En eso iba la seguridad ciudadana de Ecuador. Cuando entra Novoa, que es parte del por qué todos los narcos y los delincuentes se han, como quien dice, sublevados y se han levantado, es porque parte de lo que en las propuestas de Novoa era que iba a centrarse en levantar la economía de Ecuador y en la seguridad ciudadana que totalmente no existía. En la propuesta más novedosa era que había tratado de agilizar o pasar a instalar en las cárceles unas cárceles flotantes. Lo que él quería hacer era instalar cárceles flotantes para Ecuador, para internar a los delincuentes más peligrosos de Ecuador. En ese sitio se iban a ir quienes. Por ejemplo, otra cosa que también trató de hacer Novoa es que él estaba tratando de penalizar el consumo de drogas en pequeña escala. Es decir, que haya un nivel en el que los delitos se escalen desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero así ir quitando la delincuencia de la calle. Eso es lo que él quería, limpiar para regresar la seguridad. Claro, tipo Bukele. Algo así, claro. Claro, no es el plan netamente Bukele, pero es más o menos así, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Una vez planteado esta situación, obviamente la gente adentro de las cárceles, los carteles, ellos todavía en el piso, por ejemplo, ponían con Fito se siembra tranquilidad, por decirte, ¿no? Siembran porque son narcotraficantes y ellos se dedican a ese tipo de cosas. Entonces, básicamente se ha tratado en eso. Es como que los delincuentes, las cabezas más grandes, no van a dejar, según ellos, que este presidente lleve a cabo lo que ellos quieren. En esto se ha realizado la fuga de estos dos cabecillas. Y luego de realizarse esto, es que han empezado a hacer la toma del canal de televisión, ir a las universidades, en las mismas calles. Y a raíz de esto, entonces, el martes, o sea, ayer, Novoa dio otro reglamento, ¿no? O sea, las fuerzas militares salen a la calle para regresar la seguridad. Porque está siendo... Es muy peligroso. O sea, básicamente están haciendo como... Como vamos a retroceder un poco en el tiempo, como cuando de repente aquí tú estabas en Miraflores y ¡pum! Reventaba un coche bomba, como pasó en la calle Tarata, en Miraflores. O de la nada, que era por terroristas, pues, ¿no? O estaban... O colgaban, por ejemplo, no sé, pues, perros muertos. O sea, ese tipo de cosas. O sea, te iban amenazando, te van amedrentando. Ahí está. Los terroristas, los delincuentes, los narcotraficantes, lo que van haciendo es que van amedrentando la ciudadanía, van mellando en la seguridad de la gente, juegan con su miedo, no les importa, matan a diestra y siniestra simplemente para conseguir su objetivo. La idea de Novoa era... Y para plantarte el rol. O sea, miedo, perdón. Claro, eso es lo que ellos están tratando de hacer. Entonces, la idea de Novoa era quitar todo esto. Y ha ido, como quien dice, de a poquitos implantando cosas y se han levantado, ¿no? Ahora, vamos a ver en qué termina esto. Sería muy acertado, de repente, que este plan que él está haciendo con los militares, de que salgan a la calle a buscar la seguridad, ayude a restablecerla, ¿no? Y bueno, y nada, la solidaridad de nosotros con todos los ecuatorianos para que puedan salir de esto lo más pronto posible y la seguridad del presidente también, porque es la cabeza de él también de las que está en juego, ¿no? Él es el que no está cediendo. Exacto. Bueno, de aquí nosotros le mandamos el apoyo que Dios proteja a Ecuador, porque es muy peligroso lo que está pasando. Y nada, mi gente, la Ugi y yo simplemente, este video es para informar de lo que está sucediendo. Así que dejen por ahí su like, suscríbanse y dejen su comentario que ustedes opinan de esta tragedia en Ecuador. Ya tú, Chávez. Chávez.